También la policía logró la captura de dos extranjeros cuando estaban amenazando a una joven comerciante para pagar los intereses de un préstamo, de una modalidad que sigue captando víctimas. Hablamos del gota a gota. Dos delincuentes que operaban bajo la modalidad de los préstamos gota a gota para luego extorsionar a sus clientes, cayeron en San Martín de Porres. Ellos fueron capturados en flagrancia delictiva y en posición ilegal de armas instantes después de amenazar a una nueva víctima. Los hechos ocurrieron luego de que los sujetos realizaran el cobro semanal a una de sus clientes, a quien le habían prestado 600 soles unas semanas atrás. Con cuotas de 50 soles semanales que una joven comerciante no pudo pagar, llegaron las amenazas con armas de fuego. El popular, plata o plomo, hecho que atemorizó a la desesperada mujer. El coronel Juan Mortufo, jefe de la división de robos, dio más detalle de este operativo y reveló la identidad de los delincuentes. Estamos hablando de dos colombianos, de nombre uno de ellos Santiago Bañol Arce y de Otoniel Granados Cárdenas, que este es el sujeto que se acercó ante la ventana y ante el escudo, se podría decir, de la agraviada, grabándolo, dice, ah, me estás grabando, ojo que tienes menores de edad, que tienes una abuelita, vas a ver lo que le va a pasar. La autoridad policial indicó también que los detenidos tendrían un modus operandi bastante preocupante, puesto que realizan depósitos de dinero a clientes que ya saltaron sus deudas, con el propósito de extorsionarle y cobrarle abusivos intereses. De estos sujetos habrían días atrás realizado una entrega de dinero bajo el no requerimiento, y esto es lo importante, el no requerimiento de estas agraviadas, para posteriormente solicitarle, de manera, semanar un pago que deberían, de manera obligada a realizarlo. Los malhechores fueron presentados en la dirincri de la Avenida España y quedaron detenidos para la apertura de los procesos de investigación correspondientes. En tanto, la víctima pidió a la policía no soltar a los delincuentes, ya que la vida de ella y de su familia corre peligro. Gracias. Gracias.